Una vez una mamá dijo, bueno, yo quiero saber qué actividades hay en esta congregación, porque yo quiero saber si puedo traer a mi hija acá para ver si ella se puede integrar. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Esperen, perdón. Esto tiene un orden constitucional. Todo aquel que está constituido en Cristo está integrado a su cuerpo. Esto no lo puede lograr un grupo de gente. Esto es de orden espiritual y eterno. Es Dios quien nos incluyó en él. Por lo tanto, yo me tengo que comportar como tal. Dios nos reunió en su Hijo. Esto es una obra divina. Nadie tiene que hacer algo para que yo sea un hijo de Dios o me comporte como un hijo de Dios. Eso lo hizo Dios y yo debo actuar. Fui llamado a actuar como tal. No depende si me saluda, si me siento a gusto, me puedo sentir integrado. ¿De dónde sacamos eso? Eso tiene que ver con nuestra debilidad emocional, de buscar un lugar en donde mis emociones se sientan a gusto. No atiende el problema. No lo atiende.